José egipcio y oyó también la casa de Faraón, ay Padre Eterno, lo leemos de nuevo, ustedes no saben, oye hermano, ustedes no saben por qué oyó Egipto y por qué oyó Faraón, José era extranjero en esa ciudad, pero llegó José tan amado que el gobierno y el pueblo lo protegía, vamos a ver por qué ahora, lo leemos de nuevo, la palabra leen en el mismo orden, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén, entonces se dolió, se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón, Padre gracias en esta hora por su palabra, bendiga nuestra vida, ayúdenos Padre, le ruego por los méritos de Jesucristo, de que usted nos dirija y que la necesidad que tiene mi hermano, mi hermana en este día, que pueda ser su, es su palabra, son nuestras dudas, son nuestras necesidades, súplala, llene en nuestro corazón aquellas cosas que necesitemos en esta hora, en el nombre de Jesús, amén. Me gustaría hablar bajo el tema, pueden sentarse amado, está bien largo, no lo escribas, ay Padre, son casi tres líneas, el tema, espero no ser tan largo en esta noche, quiero hablar bajo este tema, cuando Dios te quiere meter en palacio, no hay cárcel que te retenga. Amén. Amén. Quiero hablar bajo ese tema, cuando Dios te quiere meter en palacio, no hay cárcel que te retenga. Y hay un pensamiento que inclusive hasta yo lo he dicho en el púlpito, hablamos de José como un soñador, eso es lo bueno de la Biblia, que mientras uno empieza a estudiar y a profundizar en ella, uno descubre ciertas cosas, una persona se constituye en soñadora, cuando sueña a quien, esa persona. En estos tiempos tenemos un montón de gente soñadora que nada más se pasan profetizándole y hablándole a todo el mundo, dándole a todo el mundo una historia quizás positiva y buena a cada quien. Pero si nosotros nos metemos en profundidad en el libro de Génesis, el soñador no era José. Quiero que me presten atención que quiero hacer unas diferencias en esta hora. Tú estás y eres lo que eres, no es por lo que tienes, es porque Dios quiere. Tú a veces ves que todas las puertas se te cierran y hay otros que han caído y se han quedado postrados, pero tú te has dado cuenta que de repente te levantas y sigues caminando. Quizás con esfuerzo, pero lo ha logrado. Pero tienes que descubrir que no es por tu propia voluntad, ni tampoco por tus propias fuerzas, amado. Es que Dios tiene un plan, alabado y bendito nombre del Señor. Entonces, si nosotros descubrimos, amado, yo nací el 30 de enero, yo no soy un 4 de julio como lo es Natalie. Yo nací un 30 de enero, gloria sea para siempre, del 1961, sea Dios glorificado. En el plan y en el propósito de Dios yo estaba. No estoy hablando de cualidades, ni tampoco estoy hablando de profesión y de títulos. No tengo nada que darle a Dios, solamente mi vida. Y la tal es bien faltosa, como dicen por ahora. No tengo nada que darle a Dios. Muchas veces, al darle a Dios mi vida, lo que le doy es una carga. Pero con todo, lo único que tengo para darle a Dios mi vida, con todo y eso, desde que fui formado en el vientre de mi madre, Dios pensó en mí. Si así no hubiese sido, yo no estuviese aquí con ustedes, alabado sea el Señor. Yo podría, sobre este púlpito, en 50 y pico que tengo de año, no me pregunte el pico. Lugina, ¿sí? 50 y pico que tengo. Yo puedo anunciarle y hablarle a ustedes, todos los momentos que Dios protegió mi vida, que me guardó, en todo el momento donde Dios metió su mano. Yo creo que también ustedes tienen historias así, hermano. De todas las veces que Dios lo ha librado, quizá alguna vez de la enfermedad, quizá a veces de muerte, quizá a veces de un golpe, quizá de aquello, quizá de una enfermedad. Pero Dios ha metido su mano, alabado sea el bendito nombre del Señor. Y entonces, si Dios ha metido su mano, usted puede darle la mano a alguien y decirle, tú vas del camino a palacio, alabado, gloria. Dígale a alguien, tú vas del camino a palacio. Alguien que alabia a Dios en esta hora. Gloria a Dios para siempre. Yo tenía muchos amigos, tenía compañeros, inclusive tenía compañeros dentro de la iglesia. Muchos de ellos están muertos, muchos de ellos no sé dónde están, pero hoy a mí Dios me tiende por Facebook, por Internet, por YouTube, por televisión, porque voy del camino a palacio. ¡Alguien alaba a Dios en esta hora! ¡Alguien alaba a Dios en esta hora! Hago en la mente redundancia, el soñador no era José. Dios era el que soñaba con él. Miren, yo voy a hablar de ustedes De conexión a José Primero en la casa Oiga, primero como esclavo Primero en la cárcel Y segundo en palacio Yo voy a hablar de José Primero en todas las áreas En todas las áreas ¿Por qué? Porque este niño desde chiquitico Estaba en el corazón de Dios La pregunta es, ¿qué Dios dio en él? Porque Dios nos mira, hermano Dios pesa los espíritus Dios sabe el que va a perseverar El que no va a perseverar Dios lo sabe, hermano Dios sabe el que va a perdurar El que se va a detener ahí Y el que va a llegar hasta el final Dios lo sabe, hermano Gloria a Dios para siempre Hay mucha gente Que ellos te dicen muchas cosas Y algunos te lo cantan Pastor Reconozco tu valor Y otros también te lo dicen De acuerdo mexicano Americano Eh, vato I love you Y hay otros que te dicen Estoy contigo Yo I love you Y cuando prosperan O pasa algo Abandonan, hermano Uno puede escuchar Tantas alardes Tantas palabras Que dicen la gente Pero Dios sabe ¿Cuál es la palabra sincera Que sale no de la boca Sino del corazón? Alabado el bendito En nombre del Señor Dios sabe Quien es aquel Que verdaderamente dice No te voy a traicionar Estaré contigo En la buena Y el Ay, padre externo Está malo eso, hermano Porque la persona Tiene la buena costumbre De estar con los demás En la buena Pero cuando viene La mala Y uno marca Uno marca Oh, oh, oh El cerebro de este Está ocupado No entra la llamada Y son las personas Que decían Yo estoy contigo Estoy contigo Pero podrá estar También en las manos Alabado O sea Es bendito En nombre del Señor Cuando uno carga Bota de avestruz Y un cinturón Que le cubre Toda la barriga Y un sombrero Charro Alabado Y uno anda Taconiendo Con los bolsillos Lleno de peso No hace falta a nadie Le hace falta A uno la ayuda Cuando uno Le tiene en el pie Alguien alaba a Dios En esta hora El hombre falla Los pastores fallan Los hermanos fallan Las iglesias fallan Los concilios Pero hay uno Que no falla Él estará contigo En la buena Alguien alaba a Dios Estará contigo En la buena Y en la mala Usted está al golpe Del precipicio Ay papá Esto está hondo Ay Ay Y usted está al golpe Del precipicio Y dice En inglés Ayuda Ayuda Y dice en español Ayúdate Y se acerca Aquel Que viene Ante usted Y aquel viene Y ve que usted Está al golpe Del precipicio Ay papá Y entonces Él viene Y dice Barón Te está cayendo Esto está hondo Y le dice Si Me vas a ayudar Y el que está Acerca de usted Mira para todas partes Amado Los sueños Hace en nosotros Lavados El Señor Gloria Gloria Lo que quiero decirle Es esto Amigo Usted lo va A distinguir Hermano Amigo Usted lo va A diferenciar El amigo Nunca te hunde El amigo Nunca te deja Sentir mal El amigo Nunca te tira Indirecta Para golpearte Al amado El amigo Nunca te hace Ver pecador Por más sucio Que tú estés Ay me estoy ahogando Me lleva el diablo Mentira No te deje caer Que todavía Ese es el amigo El amigo dice Todavía Todavía hay esperanza Me estoy cayendo Cayendo Pero no está muerto No está Ay papá No está muerto Si estuviese Hay esperanza El amigo De la palabra De vida Yo sueño Y me pregunto Todos los días Yo me pregunto Todos los días ¿Soñará Dios Conmigo? Aleluya Yo digo Todos los días ¿Tendrá algún plan Dios conmigo? Yo me digo Todos los días Cumplirá el Señor Lo que Él quiere Conmigo Porque para yo Estar en esta tierra Tuvo que haber Una fecundación De un óvulo Y cuando un óvulo Llega cerca De la fecundación No es uno solo Hay cientos de óvulos Y de esos cientos Se coge uno solo Pues ya sé Que de todos los óvulos Que hicieron a fecundar El que se tomó Fue el mío Y yo digo ¿Por qué yo estoy en esta tierra? ¿Por qué yo estoy aquí En esta tierra? Aquí yo voy ¿Para dónde yo voy? Para un día Encontrarme con Marco Guilla Rafael ¿Para dónde yo voy? Para un día Encontrarme con El medio De esta ciudad Y decirle Yo al míster Severino Para un día Mandar una carta A Trump O para decirle Ya cuando salga El presidente Que bueno Que se fue Para eso fue Que Dios me creó O Dios me llamó Para meterme a palacio Ay papá Hermano Hay gente Que tienen cara En manos de sirviente Hermano Salude El que está a su lado Salude Y mire Toque Toque Para que ustedes Que son manos De reyes De príncipes Hermano Alabado Como si saliera aceite Salude Para que ustedes vean Como si saliera aceite Miren Como si fuera Como si saliera aceite Ay padre Como si saliera aceite De esa mano Miren Toque Miren Ay padre Como si saliera aceite Miren Como si saliera Toque Somos príncipes Alabados Vosotros sois Linaje escogido Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anuncie La virtud Es que Dios Ha preparado Para meternos a palacio Alguien grita Gloria a Dios En esta hora Aquí voy Aquí voy Aquí voy Por eso no tenemos Tiempo para cuentos De vieja Por eso no tenemos Tiempo para payasada Por eso no tenemos Tiempo Para estar entretenidos Con la gente Porque ahí Estamos ocupados En una obra Muy grande Alguien que diga Gloria Aleluya Este hombre Este hombre Empezó a tener Este niño Empezó a tener Sueños Son pocos Los hombres En la Biblia Pocos Por decir Casi ninguno Que Dios Le dice Su futuro Busca Pablo 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 Todo el tiempo Que ministro Ministro En un riesgo De esperanza Contra esperanza Y Pablo En el último momento Era cuando Dios Le hablaba Allá está Pablo Con su esposa Sila Oh perdón Allá está Pablo Con su amigo Sila En la cárcel Hermano Lo azotaron O no Lo golpearon O no Lo metieron En la cárcel De lujo No El apóstol Pablo Lo metieron En la cárcel En el más adentro Y allá está Lo más seguro Sila Medio tristón Dice Pablo What's up ¿Qué te pasa Sila? No Es que mira Predicamos el evangelio Llevamos la palabra De verdad Amamos a la gente No nos engañamos Y mira Donde estamos Y dice Pablo Y donde estamos Mijo No ve que estamos En lo más adentro Pero vamos a probar El tono A ver si aquí se escucha Alabado el nombre del Señor Vamos Do, re, mi, fa, sol Vamos, vamos, vamos Vamos a probar Alabado el Señor Y empieza A cantar Pablo Sin que le siguiera Sila En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido Y dice Sila Pues está encendido Y dice No, Sila con él Nadie lo podrá pagar Nadie lo Y cuando empezaron Y cuando empezaron A cantar Aquel Ay papá Aquellos dos muchachos En la cama Empezaron a temblar Los muros Alguien alaba Dios en esta hora Ahí está el mismo hombre Metido en un barco Diez Diez Quince Veinte Diez en alta mar Botaron todo el equipaje Para hacer la navegación Un poco más Más Liviana Sacaron todos los gordos No estoy mirando No estoy mirando a nadie Y a última hora Cuando el barco Va a chocar Con un arrecife Que Pablo Vio el peligro Le aparece el ángel El ángel No le apareció En Macedonia Ni tampoco le apareció En Chipre Ni tampoco en Filipo Pablo Viene una tormenta Preparate vos No Él se montó al barco Iba de camino Y una tormenta Y cuando el barco Va a tocar Con un arrecife Que se va a chocar Y aparece el ángel Dejido Alabado El Señor Alabado Alabado Despertate Pablo Despertate Levantate vos Levantate Que dice el Señor El barco va a chocar Ya lo sé Señor Ya lo vi Pero quiero decir Que los doscientos Y pico de hombres Que hay en este barco Unido contigo Y ninguno va a perecer Y le dice el ángel ¿Sabes por qué Ninguno va a morir? ¿Por qué Señor? Es que este no es el barco Que te va a llevar a Roma Es que este barco Iba a salpar tres horas Antes que tú llegaras Y toda esta gente Iba a morir Alabado Despertate Señor Y yo te metí En este barco Para darle vida Ay por eso Usted está en este barco El mambo Alabado Despertate Señor Gloria Ay papá Por eso usted está En este barco Porque Este barco Fue puesto Para darle vida Alguien que diga algo Alguien que diga algo Alguien que diga algo Habla la lengua en esta noche Habla la lengua en esta noche Habla la lengua en esta noche Hoja de luna Alabado su nombre Puedo preguntarle algo Puedo preguntarle algo Puedo preguntarle algo Que viniste a buscar Esta noche el culto Hoy Un golpe Un regaño Hijo de diablo Pecadores Maleantes Lo que tuviste Lo que tuviste Escuchar en esta noche Fue eso Te equivocaste De culto El hombre Es el que te trata Patada El hombre Que te rechaza El hombre Es el que te dice Todas tus cosas En tu cara Pero el Señor Viene Y en vez de decirte Tus cosas En tu cara Él te toma de la mano Y te dice Hay esperanza Vamos Levántate Levántate Que te voy a meter Al palacio A la mano Ay eso que dice Rami Levantate Que te voy a meter Al palacio Alguien que Oh vive Hermanos Si hay cultos Que los cultos Nada más son Aleluyitas Alabado el nombre Del Señor Ahí estamos Aleluyitas Aleluyitas Y llegamos Y nos vamos a ver Con una coradita De bendición Pero cuando Dios Quiere bendecirnos Por completo Como que nosotros No creemos Aleluyitas 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 Dele a Bueno Varones con varones Y hembra con hembra Dele a alguien A la cabeza Y diga Sal de este cerebro Lo pequeñe Dígale Dígale Y si si Dele a alguien A la cabeza Dele 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 a esta cabeza Lo pequeñe Alabado Dele a alguien A la cabeza Que salga Lo pequeñe En esta cabeza Alabado Oh gloria Eso es Alabado Gloria Eso Dele a la cabeza Que salga A la pequeña Dele a alguien A la cabeza Dígale Que salga Todo espíritu De rota Que salga Que salga Que salga Todo Espíritu De rota Alguien Que grite Gloria Alguien Que hay Cristo vive Vive Que se vaya Todo espíritu Era Dios Que tenía sueño Como no sé Es Dios Que tiene sueño Contigo Es Dios Que tiene sueño Conmigo Es Dios Es Él Vive 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 hubo un predicador que Dios usaba a él en sanidad por personas que oraban el Señor hace un milagro bonito y un día el que cayó enfermo fue él y todo el mundo oraba por él y no sanaba y la gente se preguntaba pero si te oró por mí yo sané y oró por aquel y sanó ¿por qué no sané? alabado sea el Señor y oraban cada rato estaba enfermo gran predicador enfermo y entonces tuvo el Señor que levantó a una muchacha y la llevó dando vueltas vueltas le dice mi siervo ¿por qué creíste para otros? ¿y por qué duda para ti? porque hay gente que podemos darle palabras de ánimo a todo el mundo y orar por todo el mundo que tú no sanes que se caiga el edificio que se caiga el mundo pero cuando nos toca con nosotros no creemos Dios yo he entrado a palacio me disculpa un burro como yo ¿qué hablaba de mí? un burro como yo para palacio no si yo en mi país lo más grande que yo he visto es mi oreja por eso me llamaban orejón porque nosotros creemos que los mensajes de victoria son para la iglesia no más de la prosperidad no hermano la iglesia de prosperidad no han agarrado a nosotros la palabra de verdad porque si hay un pueblo que debe vivir un mensaje de gloria y de poder es la iglesia santa hermano ¿sabe por qué? que las iglesias mundanas danzan más hablan más lengua y reciben más milagros que la iglesia santa porque ellos creen más que nosotros se les dice y ellos bendigo 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 pero cuando le dicen algo malo sacudo 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 alabado y lo que le están espantando son los zancudos y la mano de Dios queriendo derramarse en nuestros medios tocar ministrar darle un estrujón en el espíritu poderoso y nosotros seré Dios será conmigo esto no puede ser cierto quiero danzar quiero correr quiero hablar lengua esto no puede ser alguien que alabe a Dios en esta hora porque no creemos que Dios puede decirme tú eres mi hijo no creemos que Señor puede decirme yo te engendré hoy no podemos creer que Señor diga por nosotros daré naciones por ti usted no ve que uno llama al técnico y no hace al técnico y hace todo el mundo y hasta el técnico hace así también nos llegamos en la condición de Dios que a veces creemos que nuestro compañero es el que puede ser bendecido que nuestro compañero es el que puede recibir la gloria del reino de Dios y muchas veces nos olvidamos que la bendición del Señor no es para unos cuantos es para todos el hablar de la lengua no es para unos cuantos sabe una cosa hermano que yo le oro al Señor pero si usted no lo pide Dios no se lo va a dar yo le oro al Señor Señor haz reír a la iglesia porque ahí estamos gloria al Señor entonces sentimos un poquito empezamos reprende al diablo hermano cuando tú vas a reír yo le digo Señor envuelve a la iglesia esa risa del alma esa sonrisa que se ve el dolor que se ve la tristeza que se lava la indiferencia mete a la iglesia un espíritu de alegría alguien que alabia a Dios pero si usted no lo pide no va a llegar usted va a seguir a maigo va a seguir como el limón usted va a seguir ahí tirado en una esquina pero si usted dice Señor engrandece tu nombre sobre mí hazme reír nunca me río de la hermana Aida eso lo quiero decir de nuevo la hermana Aida fui pastor de ella y en una navidad todos se fueron hasta su esposo se fue a pasar la navidad con otras personas ella se encontró en la casa hermano no sé qué pasó con toda la comida preparada la mesa preparada le llamó su esposo hija no voy a llegar estoy ocupado pero oye estoy ocupado le llamaron los hijos mamá hicimos un compromiso hace meses y le llamó la otra hija mamá y se quedó solo en la casa en navidad le invadió un espíritu de tristeza pero de esa tristeza que duele en el mano de esa tristeza que dicen hola soledad ya siento tu presencia y hay que decirle adiós soledad ya Cristo hay que esa soledad que llega se sintió tan triste de la hermana que se encerró en el cuarto apagó todas las luces cerró la cortina de su cuarto subió la ventana aunque me asfixie dijo ella se encerró en su cuarto a llorar con una tristeza a llorar a llorar abandonada nadie en mi marido en este día que tristeza que amargura decía la hermana maida pero ella se acordó de un testimonio que yo había dado de una persona que le había pedido al señor que le hiciera reír y ella dijo ah que me va a hacer reír a mí a Dios y se tiró boca arriba en la cama a llorar a llorar con desespero y decía que me va a hacer reír a mí Dios yo decía señora no sé que atontada estaba lo más seguro no tenía el dolor que tengo yo y la situación que estoy pasando yo que me va a hacer reír a Dios que me va a hacer reír y se arrodilló en el piso y dijo señor en vez de estar nebulando de la hermana que te hizo reír ¿por qué? ¿por qué? señor ¿por qué? y aquella mujer en aquel cuarto lo que la sorprendió fue algo ella tenía toda su ventana cerrada todo cerrado herméticamente y ella sintió que en su cuarto entró una brisa y ella sintió cuando la cortina empezaron a moverse y ella sintió una bolita que le subió y le bajó y ella empezó a sentir una presencia ella empezó a sentir una gloria y ella se paró de aquella cama que estaba llorando y empezó a ver aquella cortina moviéndose y ella decía aquí dentro hay alguien alabado alabado y entonces ella decía ¿quién soy yo? para que me visite ¿quién soy yo? para que Dios me visite ay Padre alguien que alabie a Dios pide en el Señor que se lleve la amargura que se lleve el dolor que se lleve la tristeza dígale que me hagas reír pon sinceridad que me pueda reír alguien que diga gloria gloria a su nombre gloria al nombre precioso del nazareno vive cuando Dios te quiere meter en palacio no hay cáncer que te lo impida no hay amado oiga esto amado Moisés ¿sabía usted que Moisés era el favorito de Faraón? ¿sabía usted que aunque Moisés era adoptado Faraón tenía los ojos en él? ¿usted sabía que Moisés tenía más gracia más fuerza y más autoridad que el propio hijo de Faraón? ¿se cree de acuerdo a ciertos historiadores hablan que el que estaba puesto para el trono de Egipto no era hijo de Faraón que el que estaba puesto para ese trono era Moisés era Moisés pero el Moisés que estaba puesto para el trono lo encontramos tirado en el desierto allí viendo teniendo visiones una salsa que no se apaga viendo culebra viendo la mano que se volvía lepra y se volvía viendo visiones un hombre que aparentemente iba a ser el príncipe de Egipto el rey de Egipto alabado el nombre del señor 40 años después Moisés vuelve a Egipto alabado el nombre del señor y Moisés como caudillo y líder salió de Egipto con más de 5 millones de personas la congregación una de las congregaciones más grandes del mundo que la patrulló fue Moisés entonces que tenía tanta crítica tanta abladuría que lo querían apedrear que matar que damos agua que damos carne que aquello los carnús querían carne los que estaban secos querían agua hasta intentar matar unas cuantas veces a él pero si usted fija el hombre que iba a ser príncipe lo fue en Israel porque usted cree que Dios tuvo que esconder el cuerpo de Moisés el único porque Moisés llegó a ser tan grande en su posición que si Israel lo tomaba lo iban a idolatrar lavado el nombre del Señor diríamos que Moisés nació para príncipe yo diría en una parte que si porque fue profetizado porque cuando él nació aquella madre Jocabé ella se dio cuenta que era un niño especial o no se dio cuenta que era un niño lindo parece que todos los que nacieron eran feos así igual que Miguel todos igual que Miguel hermano entonces gloria para siempre pero parece que aquel era bonito lavado el nombre del Señor fíjense amado que la hija de Faraón si sabía que Moisés era un egipcio y lo recogió en el agua era para que ella le diera la vueltita había tiburones en el nilo hermano en el nilo hay tiburones era para que le dieran la vueltita y le dieran un egipcio un judío más pero dice que cuando aquella mujer agarró aquella canasta cuando vio al niño se le llenaron los ojos la hija de Faraón quien lo encontró no fue una negra egipcia fue la hija de Faraón y por algo ella se enamoró de él cuando vio al niño dijo wow este niño nadie me lo quita voy a hablar con mi papá para que me lo deje como si fuera un perrito hermano no encuentro un gato en la calle le pasó a Francisco un gato en la calle no encuentro el perro mire este perro y si es bonito y lo carga y se lo lleva se suena siempre ni que fuera un perrito cuando aquella muchacha vio a Moisés había una gracia ay papá aleluya mire el que está a su lado ahí no tiene gracia mire 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 el que está a su lado si está la gracia la gracia de Dios por eso muchas veces no te quieren en el trabajo porque tú eres como un chicle donde quiera que llega te pega alabado 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 ahí ve el jefe y te tiene como un chicle pegado alabado y cuando hablan como me pasa a mí estos días con palma que además tengo el nombre de Lorenzo como chicle que Lorenzo está aquí y dice hermano están pensando en mí no vamos así vivo donde quiera que vamos hermano nosotros caemos como chicle pegajoso alabado del señor ahí en la oficina nos quieren poner de gerente pero no nos ponen de gerente porque nos vamos a quedar con la compañía alabado porque tenemos la gracia cuando aquella egipcia vio a Moisés vio la gracia alguien que diga gloria yo quiero gracia yo quiero la gracia de Dios sobre mi vida David fue ungido pero sin embargo el rey era Saúl oiga una cosa hermano David no entró al otro día que lo ungieron como rey David llegó al reino de Israel todo Israel 21 años después pero sin embargo mire ahí estaba Saúl en el reino ah el rey Saúl y David escondiéndose porque el rey lo quería matar pero el que Dios quiere meter en palacio donde quiera que se mete lo quiere allá estaba en el monte David escondido y el que llegaba era el propio hijo del rey Saúl ay ya me encontraron tranquilo David yo soy Jonathan y quien viene a ser ya está rey no vengo a traer de aquí una lechita del palacio mira este pan este pancito se lo hicieron al rey alabado ser el señor así que te traigo pan presidencial alabado ser el señor alguien alaba a Dios en esta hora aleluya gloria a Dios para siempre mira y esta ternera la criaron para papá alabado y yo no sé como saqué también ternera pero es para ti allí estaba David escondido en una cueva comiendo la comida del palacio alabado ser el señor alguien alaba a Dios aleluya mastique esta gloria mastique esta presencia porque pronto como dice el hipnólogo presentimos el mundo dichoso masacarnos allí disfrute disfrute hermano esto no es para every weapon y tampoco para everybody no hermano entonces se iba decía pues gracias Jonathan por traerme esto le dice mira si papi viene a buscarte una flecha pasará si pasa una flecha aquí queda pero si tu ves la segunda flecha eso quiere decir que corre sin parar y sin mirar para atrás así que quien se alió a David por favor hermano me pueden mirar un momentito sabe quien se alió se alió a David usted pensaba en eso quien se alió a David sabe usted quien fue Jonathan no quien era Jonathan no quien era el perdón el que se alió a David fue el que iba a ser príncipe por eso es que usted no se codia con cualquier gente salude a alguien hermano usted vea usted no está en medio de poca gente hermano salude a alguien al lado del señor denle la mano a alguien hermano sabe quien fue el que se alió a David el que iba a ser príncipe de Israel el que iba a ser el rey ya David no tenía de amigo el amado el amado y David pudo haber dicho si no soy rey de Israel con esta mitad aunque sea voy a ser el general del ejército pero Dios no había sal para quitar Dios no había separado a David para ser capitán del ejército Dios había separado a David para meterlo en palacio alguien alaba ay padre usted nos quiere la gloria de Dios está aquí siento su presencia iba a soltar el micrófono hermano quiero en el nombre de Jesús que los que quieran los hombres que quieran se paran de su silla espérense y le digan a más de tres personas no te conformes con cualquier cosa los hombres que quieran párense y digan a más de una persona no te conformes con cualquier cosa no te conformes con David pudo decir por medio de Dios hasta que hay una puerta por el palacio no él no iba a entrar por la puerta de atrás él iba a entrar por la puerta de al frente veo a las hermanas mirándome mal si siguen así no digo nada más padres hermanas y no solamente salud denle un abrazo la hermana que quieran denle un abrazo alemana y denle un beso y dígale no te conformes con cualquier cosa no me conformo con 500 miembros señor no me conformo con mil miembros señor no, no, no grande ha sido el ataque mayor será mi adoración no me conformo no me conformo señor con 2000 miembros roto a la cama ay no te conformes con cualquier cosa mujer ay carita no te conformes con cualquier cosa no te conformes con cualquier oferta que te den por ahí no te conformes Dios te ha preparado para meterte a palacio por la ay 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 gloria 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 a Dios este culto de que empezó se prendió se encendió es que este es para que lo recibe para que lo cree ahí me llegó una persona a la universidad hermano me disculpe la expresión con una pata enyesada desde aquí está allá abajo arrastrando la pata llegó a la universidad porque ella escuchó que en la avenida Comerío en Puerto Rico estaban sucediendo milagros en la universidad y tomó un taxi no sé quién le pidió que la llevara hermano y ahí viene la puerta de la universidad ay tráigame al hermano rarame y yo le dice hay una señora que tiene una pata inflada y yesada que va a llorar por ella la puerta de la entrada de la universidad perdóneme si que vaya diga que si y yo si quiere el milagro que venga ella y porque la gente quiere mirar pero no se mueven hermano ay papá alabado ay Dios mío alabado del Señor ah pareció grosero hermano pareció grosero hay gente que quiere que uno vaya donde ellos quieren que uno le lleve no esto hay que pelear no esto hay que luchar no esto hay que luchar no hermano gloria esto hay que botar lágrimas esto hay que sacudirse esto hay que gritar alabado del Señor por eso es que en la iglesia unos cuantos van bendecidos y otros van enfermos en la iglesia unos cuantos van llenos de poder y otros van ay Dios bendito bendito gloria 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 al nombre del Señor llegó una señorita y me dijo hermano Severino tenga misericordia de la coja de que coja la que esté en la puerta ella se va para su casa para que se vaya pero tiene una pata enyesada no sea malo me dijo perdóneme no sea malo yo no fui el que vino a la universidad que a mí no fue él hoy yo hoy yo era para venir a comer yo voy a llevar un carro y me atropelle que venía para acá es que el que quiere busca hermano el que necesita pide y el que ya no la ha puesto se le abrirá alabado ahora tengo yo un problema que soy el niño de la universidad y todo el mundo me veía como un mago ahora tengo una fila de personas llevando mensajes y trayendo hermano me dice Miguel hermano mire que yo fui allá y la vi bien mal y porque no lo a usted es que ella quiere que yo que usted ore por ella y si ella quiere que yo le ponga que venga aquí y me dice tanto hermano añora eso y hermano me decían ay hermano la mire no tiene tanto amor a mi que me importa y ahora venía lo último la señora se echó a llorar a la puerta no hay amor y uno encuentra a la universidad y con ella a consolándola ahí viene otro hermano está llorando la señora que se siente bien mal vaya no voy para ninguna parte si ella quiere que venga ay papá vamos a buscarla mire hermano a usted nadie le ha mandado a buscar a nadie deje que la señora venga sola querían cargarla querían cargarla hermano a los cristianos que quieren que lo carguen en la iglesia están chiñando todo el tiempo nuevamente ya súbese arriba hermano súbese arriba súbese arriba pobre adiós para siempre vamos a sacarle los gases gracias la gente la gente que quiere que le saquemos los gases no hermano dejen esa señora que venga el que necesita busca hermano el que quiera ay caramba el que quiere ay solo el que quiere busca ay por eso está aquí me tremana gloria en esta noche me tremana linda porque ay ella dice yo quiero yo la quiero y ella dice yo quiero un culto a pesar en esta noche hay alguien que grite gloria alguien que grite aleluya una pregunta hermano y todavía no estoy terminando no no quien usted cree que perdió el tiempo ella o yo ella porque con tanto yo oriqueo porque si en la universidad yo estaba haciendo cosas terribles ella estaba allá haciéndose la terca y yo aquí que no quería ir hasta que la convencieron ayúdenme dijo el hermano que no pero que se cree ese señor bueno él es el líder aquí y nadie la calve que llegue usted pero porque le dijeron quiere ser sana no quiere ser sana si le dijeron pues entonces pierde por su milagro señor yo odio la gente hipócrita yo odio la gente hipócrita ¿sabes por qué hermano? porque cuando la señora se decidió a retar las patas cuando venía por la mitad del camino se sanó se sanó y la señora la señora que venía que venía porque yo también cosas terribles la señora que venía así ahora la veo que viene con tu yazo así venía ¿sabes dónde venía ella hermano? ahora venía a agradecerme ¿sabes qué hice yo? me fui corriendo y me subí al tercer piso y yo dije yo este milagro no lo hice yo que le agradezca a Dios gente hipócrita que mientras necesitan están dando la palabra y hasta insultando y hasta diciendo cosas pero cuando reciben el milagro besito besito al diablo alguien que agradezca a Dios en esta hora por favor ¿sabes qué? ¿qué hizo ese milagro? que todos aquellos que vinieron a decirme esto que se despierna no lo vas a sacar a la calle esta vez ahora cuando vieron el milagro que me decían no sea malo hermano sino vaya a orar ahora cuando vieron a una señora corriendo por todo el campo universitario ahora venían y me decían le bendiga hermano ahora con miedo venían y antes venían vaya no sea malo ahora no gracias hermano ahora me decían le bendiga hermano yo le bendiga así y yo sé yo por qué hermano hay que salir a un rayo y dejar a todos creyamos ¿alguien? ¿alguien alama a Dios ahorita? sí pregúntele que está a su lado de lejos excepto necesitas algo pregúntele gloria 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 díganle buscarlo buscarlo buscalo buscarlo 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 vimer buscarlo buscarlo ahí está ahí está buscarlo buscarlo que ahí está amados a Dios ahí se metió David en el bosque ay papá y cuando está allí con esas alteras lo que le llevó a salón de repente lo rodean 600 sordos y David que estaba dormido cuando le meto a aquellos hombres se hizo el dormido ¿de dónde venía David? ¿de dónde venía David? ¿perdón? no, de ahí venía Jonathan no lo rodearon 600 hombres ¿de dónde venía David? ¿perdón? ¿de dónde? ¿de dónde venía? ¿de dónde venía? hermano David se hizo el dormido porque él venía de haber matado un gigante piensen hermano pero se está huyendo porque en Israel se cantaba Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles él estaba en el monte no era con el cobarde él estaba en el monte para no cortarle el pescuezo al rey había una lava a Dios ay papá ay 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 este mal le cae es que no le cae don al palacio no le cae don a el cobarde hermano aquello 600 hombres lo rodean y cuando se acercan lo retan vives eres nuestro, contra nuestro y el callado y recostado se mató a un gigante hermano que era para el 300 personas puedo sentarme aquel que pasó una prueba grandísima le tendrá miedo a la chiquita no sé si usted me está entendiendo en esta hora, alabado, alabado ay papá aquel que pasó por una prueba gigantota ahora me dice a presentar a alguien que a nadie a Dios en esta hora alabado el nombre del Señor allí seguía acostado David y le dice uno de ellos ¿de qué te fijas para no pararte y enfrentarnos? ¿quién eres? y David ahí estaba nomás se brujó con un palillo de dientes y con su rostro tapado y él dice soy David, hijo de Isaí cuando se tapó de nuevo los 600 hombres de rodillas cuando él mira por uno dice ¿qué pasó? aquí tiene a todos tus servidores he morido la hazaña que tú has hecho alabados el Señor hemos visto la liberación que tú le has dado a Israel alabado ya David tenía gente y estaba lejos de palacio alguien alaba a Dios en esta hora tú no tienes que unirte a nadie para vivir a iglesia tú no tienes que irte a un lugar de rebeque congregante si Dios te ha llamado y Él tiene planes contigo recuéstate si usted se fija amado Raíz David fue tomando el pueblo de Israel lo fue tomando a él poco a poco por rey poco a poco las tribus lo fueron reconociendo como rey hasta que 21 años después entró a la ciudad para ser coronado cuando Dios te quiere meter en el palacio no hay cáncer que te repita yo recuerdo mi hermano y yo yo oraba que quería ser un tremendo evangelista pero yo oraba que quería ser el pastor señor hazme un predicador un pastor y el señor me llamó de evangelista y mi hermano decía señor yo quiero ser un evangelista y el señor lo llamó de pastor a él mire mire como Dios tiene Dios tiene sus cosas para él hacer hermano y sin embargo al pasar el tiempo mi vida de evangelista estuve más de 25 años como evangelista hermano y después que estuve evangelista de Estados Unidos en Centroamérica en Norteamérica en el Caribe entonces Dios me llamó para pastor a él por eso como yo hago el evangelismo yo no puedo pararme aquí a predicar a ustedes como un témpano de hielo aquí saludos a los cubitos de hielo aleluya 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 como yo voy hasta aquí con el fuego que tengo dentro de mí es como si yo fuera un muñeco de nieve y que yo fuera un muñeco de nieve y me gustaba jugar con el fuego y que yo ande siempre como un muñeco de nieve ande siempre con una caja de fósforo prendiendo madera de que me derrito me derrito compadre ay padre eterno lo va a ser el señor gloria yo no puedo venir aquí a este púlpito a hacerle creer que yo soy educado que tengo profesión que vengo de la madre de los parlotes no hermanos delante del señor no somos nada somos instrumentos en su mano que tenemos que soltarnos sabe la gente que necesita administración que necesita poder de Dios y gente de payaso en el púlpito alguien que diga gloria yo no salía de la calle como estaba día y noche cuando conseguimos un equipo estaban ocultos de calle estaban los servicios de la calle hermano y cuando no estaba mi hermano yo cargaba todo el equipo por viaje hermano una consola dos bocinotas dos trompetas de aquella así que entonces cuando mi hermano no estaba yo cargaba por viaje hacía un viaje me llevaba un grupo y luego porque no tenía ni carro ni camioneta ni troca no tenía nada era un Dodge si yo tenía un Dodge pata y con mis Dodge pata yo cargaba todo el equipo hermano y cuando lo cargaba terminaba con la lengua por fuera y luego tenía que parar un rato ahí de tanto equipo que cargaba a una temperatura de 102 grados hermano pero cuando prendía el micrófono otra cucaracha judía en la mano yo acababa del micrófono y creía que era un elote amigo amigo en la calle la gente se ponía y decía ¿quién me sacaba a poder a yo alabado con Cristo en mi corazón alabado alguien alaba a Dios en esta hora con Cristo en mi vida alabado alguien que diga gloria en esta hora ahora hermano para ir empezando algo había en José número uno era el preferido de su padre número dos era el primero de su padre José le cosía túnica él no era el único habían otros manganzones más grandes más fuertes trabajadores pero sin embargo a él le cosían le cosían su túnica lavado lo ponían diferente hasta el extremo que los hermanos empezaron a rechazarle empezaron a envidiarlo y llegaron a la conclusión que querían venderlo ahora nosotros vamos a encontrar en Génesis 45 más adelante donde leímos que José va a decir que ese era el plan de Dios ahora serían los propios hermanos por eso es que José dice no os pese haberme vendido porque para preservación Jehová permitió esto o ya sea que dentro de José por eso fue que no leí ese versículo como base yo leí que lloró que todo Egipto lo escuchó para que se dan cuenta que José no guardaba en una misca en su corazón de odio ni rincón con su hermano José sabía en su profundo de su alma que lo que había pasado Dios lo había permitido que el diablo había metido sus patas y sus garras pero que no eran la gente que tenían parte en esto que era el diablo lavado y que Dios tenía un plan y que Dios lo iba a cumplir en él alamado sea el bendito nombre del Señor lo vendieron ay papá hermano yo nunca me olvido de estas dos expresiones Agar y José cuando Agar estaba en aquel aquella tarima que aquella mujer estaba siendo vendida como esclava cuando llegó Osea él pudo distinguir a su mujer de lejos porque la esposa de Osea del profeta Osea era una mujer erguida alta y huemosa la esposa de Osea era una mujer elegante chula bonita por eso fue que se prostituyó hermano si me hicieron narizona mocosas y nadie se fijaba en ella era una mujer linda que todos los hombres la querían todos los hombres la admiraban le tiraban piropos ay si así como camina cocíname como hasta el pegado se te daban sus cosas lindas y decían Dios mío Dios mío aquí no puede haber oscuridad que pasó llegaron los ojos de Agar una mujer que inspiraba que enamoraba hermano y se prostituyó cuando Osea dio a esa mujer que estaban veniendo de esclavos de esclavas él la pudo distinguir de lejos no porque era su mujer sino por la hermosura de ella yo me imagino que a José metido entre 20 esclavos hermano la palabra es el Señor ay papá por eso fue que a José no lo compró un hacendado a José no lo compró uno que vende chivo ni tampoco que criaba vacas a José no lo compró uno que lo que lo quería era para sembrar maní o sembrar elote cuando José estaba en aquel grupo pasó un hombre del gobierno hermano elegante erguido y cuando lo vio de lejos él dijo ese esclavo yo lo quiero lavado es el Señor aleluya yo quiero ese esclavo lavado es el Señor no importa el precio lo quiero lavado es el Señor aleluya no pasó mucho tiempo cuando José estaba ya como principal de la casa de ese hombre él tenía el mar por eso es que la mujer le dijo José dormí conmigo vos dormí conmigo esos hombres sinvergüenza cualquier mujer tiene por ahí desnuda ya se fue la unción hermano la esposa de Potifar tampoco condena a una negra verbona y con las orejas caídas y un montón de cosas que me tiran no hermano él era un hombre mandatario del gobierno era un hombre importante rico muy rico hermano y lo más seguro se bañaba con leche de cabra y de chivas lo más seguro la crema manca no existía aquel tiempo pero existía la crema de cabra hermano y la piel de esa mujer de ese hombre millonario tenía dinero para gastar en crema aquí nosotros no aquí lo compramos es de jelly mosco de gorila 99 centavos el jabón que compramos huele a tierra huele a tierra porque no podemos comprar ese jabón ese jabón que es de aceite y todo 399 tu abuelo y para lavarnos la cara esperamos ir a nuestros países para meternos en las aguas termales en estos días fui con mi esposa y se ve una señora con un montón de tierra y yo es que encontré tierra en la cueva oye encontré un letrero creo que fue en el salvador en el salvador decía en este país no hay que pagar para empolvarte porque el polvo corre la cayó no aquella aquella mujer no se mueven conmigo mire aquella aquella mujer era linda perfumada bañada y le dice duerme conmigo papacito tú eres diferente a todos los hondureños miren la pipa es lo de menos y ahí dicen ay mexicanos como tú ninguno ah mira mira órale pues ay no 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 peruanos yo conozco muchos peruanos pero como todos si como tú manejas la espada ahí llegó la mujer hermano a enamorar a José y José le dijo todo en la casa de mi señor me has permitido lo único que es privado para mí eres tú mira hasta donde había llegado José hoy hacía que José llegó a ser primero en casa de Potifar no llegó a ser ni el segundo para donde iba José perdóneme para donde va tu marido y lo mira para donde va tu marido para donde va su marido para donde va su marido como que quien sabe para donde va su marido como que apriete el apartamento por favor vamos a ver para donde va su marido tú no tienes fe mujer para donde va tu marido papá para donde va su marido hermana Gloria para donde va su marido hermana hermana Norma hermano David era el primero en casa de Potifar cualquiera iba para donde para donde iba y porque tres días después encontrar una cárcel para donde va José papá ahora lo tenemos en la cárcel no pasaron cinco meses José que número era en la cárcel el uno el uno José usted no estudia la Bíblia hermano ay porque será que mi jefe me quiere tanto ellos ellos saben que usted es el número uno mire hermano yo tengo yo tengo un jefe ay que a mí me cuidaba más que una señorita ese jefe me cuidaba mire hermano no me daba esta pero me daba aumento hermano ese jefe me daba aumento entonces como él me cuidaba yo llegaba donde él porque yo sabía que él me cuidaba yo sabía que yo era primero ahí estaban todos los morenos y todo él me miraba para la oficina y me decía mira te voy a decir de que lo está entre nosotros ta 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 y si yo ah pues ya hablaste tú ahora me toca hablar a mí y le agarraba y le hablaba de Cristo le predicaba me decía mira yo no tengo tiempo para estar en tiempo este aquí trabajando pero tú sabes que soy un hombre de Dios ah es que sabía que Roy compró su casa si la vi bien bonita la casa de Roy sabía que yo vivo con mi mujer en un apartamento y yo lo cucaracha le decía a mi jefe que tú vas a hacer le decía que tengo yo que ver con eso le digo yo no puedo trabajar overtime pero aquí el dinero le decía alabado alabado porque porque era primero alabado 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 cuando había un programa compañía me protegían me guardaban alabado porque ellos sabían que yo no le robaba que no perdía el tiempo que trabajaba por eso es que la compañía no te quieren soltar porque era el primero alabado alguien alaba a Dios en esta hora hay una señora no sé Rufina no está aquí aquí hay una señora que quiso matar a Rufina no está Rufina llame un momentito por favor a Rufina me la querían matar una americana quería matar a Rufina si ¿sabes por qué esa americana quería matar a Rufina? porque Rufina ella la fue a buscar a México lavado el nombre del Señor estoy hablando de ti cariño quiero testigo son aquellas señoras que te maldijo y que te quiso hasta matar esta señora fue a buscar a Rufina a México y le sacó los papeles y la paseó por Disney World por todas partes hermano y la señora se iba por todas partes y dejaba a Rufina en su casa que no lo sigue todo y un día a Rufina le dijo ya consiguió otro trabajo que me para no quería soltarla ahí está Rufina la encerró en la casa hermano no la dejaba salir la señora agarró un cuchillo un machete un palo y tú ¿sabes por dónde estuvo que hice Rufina? ¿por dónde te fuiste? por la ventana ¿sí? ¿usted cree que es broma? porque no la quería dejar ir porque ya saben ellos saben que Rufina tenía temor de Dios y que Rufina trabaja no es como la gente que está ni que trabajando en casa limpiando casa y pasa pegado el teléfono todo el día ay papá ay Dios ay Dios tuvo que irse escondida porque era la número allá llega ustedes con esa gente la Rufina en Disney World en una máquina ay Dios asustada porque le decía el jefe súbase y ella y cuando miraba ay y no era el grito de la emoción era el grito de la emoción ahí andaba ella y como ella en el trabajo era la que la amaban la que tenía todo no la quería dejar ir hermano abado el nombre del señor nos pasaron cinco meses cuando José era el primero en la cárcel ¿por qué José era el primero en la cárcel? ¿por qué o para dónde? ¿hay paso o no hay paso? ¿quiere entrar o no quiere entrar? ¿está listo? ¿está lista o no está lista? porque ya este hombre ya está en el último paso para entrar donde él tenía que llegar pasó por la cárcel ya se tronchó todo le dicen a Faraón Faraón nos dimos cuenta que tú estás tomando muchas verdulagas y que te estás dando muchos sueños y que tú estás desesperado y tú estás desorganizado sí sí es cierto ¿qué pasó? conocemos a un hombre que te va a decir los sueños y te va a decir los resultados te acuerdas que tú alcaste en aquella esquina sí aquel cocinero sí ese cocinero antes de que tú lo alcaras un hombre lo dijo que tú lo ibas a alcar ¿cómo? y tú me ves aquí al frente tuyo que te estoy tomando midiendo la bebida y toda a ti antes de que me mandara a buscar él me dijo que tú me ibas a llamar ¿y quién es ese brujo? no es un brujo es más te tengo noticia ni es tampoco lo del montón y te tengo noticia ni tampoco es de los rebeldes que están buscando tu caída te tengo noticia este ni egipcio este es un hebreo alabado sea el bendito nombre del señor gloria a Dios y manda a parar faraón a su comitiva tráiganme ese hombre ¿dónde ese hombre? me dice el otro en la cárcel en la cárcel siéntese dice el faraón tú me estás recomendando a mí a un prófugo ¿tú me estás recomendando a mí un prófugo? eso dijo faraón hermano tú me estás recomendando un prófugo no déjame decirte faraón que este hombre llegó a la cárcel pero no llegó a la cárcel por lo que tú crees me estás poniendo un telejuicio que yo soy el rey que tú sabes más que yo no faraón lo que pasa es que tú no sabes algo ¿qué pasó? y le dice el hombre a faraón es que desde que este muchacho esté en la cárcel mártate el teléfono de extrema seguridad a ver quién te va a contestar dice faraón ¿por qué? porque el jefe de la cárcel anda en España de viaje ¿cómo que anda en España de viaje? es que José es el número uno en la cárcel José tiene la cárcel organizada ordenada limpia los toiles los cuantos todo en un orden bárbaro este hombre no sirve premente tiene la autoridad para decir sueños él tiene una gracia que nadie ha podido distinguir en todo tu país alabado el nombre del Señor alabado le dijo y si quiere llámate al tenientito fulano fulano sí fulano lo tuvo en su casa y no pasaron tres meses y él era el príncipe de su casa pero cómo es esto que este hombre está ganando el favor de todo mi país por eso es que le leí en esta noche que José gritó y se enteró Egipto y también el rey hay gente que cuando se mueran van a hacer fiestas que bueno que se murió pero hay algunos que cuando se mueran se va a sentir uno va a llorar uno va a vigilar uno no va a poder dormir trae no se va resucita alguien que alabe a Dios en esta hora le dice aquel hombre aunque no quiera que él te dé la interpretación del sueño pero al menos conocelo llámalo y vuelve a mandar para la cárcel para que tú veas que en él hay algo especial el nombre del señor el que se junta con un chismoso se le dice a la piel se le pone de gallina y de gallina pero el que se junta con uno espiritual uno siente fortaleza se junta con un chismoso como que todas las fuerzas se le van y hasta el sueño le va a uno pero cuando uno se junta con un espiritual uno dice oh qué pasó quién llegó quién llegó al Padre Eterno quién llegó porque lo dice porque he sentido algo especial algo algo me fortalece en la presencia del hermano en la presencia alguien alaba a Dios en esta hora y José no tenía navaja en la cárcel estaba todo barbón todo peludo y oloroso oloroso a hierro le dicen ¿están listos hermanos? ay Dios le dicen a José en la cárcel vístete que el rey te manda a llamar ¡wow! 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 sabe el dolor que ese muchacho había pasado los insabores los golpes y ahora oye la noticia que menos esperaba quiero que perceben un momentito como salió José de casa de Potifar en victoria o en derrota sea sincero o no como salió José de casa de Potifar como salió en derrota lo más seguro José soñaba y decía si pudiera llegar a la mente a casa de Potifar para retribuir los años perdidos y para mostrarle a Potifar que yo no soy lo que dijo la gente usted no cree que José pensaba eso pero la noticia que tiene José vístete lo más es vístete y preparte que sale dijo lo más seguro Potifar me manda a buscar de nuevo me imagino que José estaba parado y cayó sentado me dijeron vístete que el rey te manda a llamar ahora José no iba camino a casa de sirviente lavado dice el Señor ahora José no iba camino a casa de ningún alcahuete ahora José va de camino a palacio lavado el nombre del Señor yo no sé cuáles son tus metas hermano yo no sé lo que tú quieres agradar a la gente convencer a la gente yo no sé tú que estás buscando aplausos de los hombres alabado el nombre del Señor pero quiero gritarte desde este lugar que la Nueva Jerusalén se está preparando se está preparando esa ciudad preciosa para que un día entre ay gloria, 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 gloria gloria al nombre del Señor por favor amado por favor me imagino a José de rodillas en la cáncer Señor que va a pasar ahora voy al palacio que irá a pasar conmigo porque todo ha salido al revés he intentado hacer todas las cosas bien y todo me ha salido mal Señor me vendieron mis hermanos en casa de potifar salí en vergüenza y ahora estoy en la cárcel para que me querrán en el palacio me imagino que en aquella celda oscura y quizá húmeda él escuchó la voz de Dios que le dijo ha llegado tu tiempo ha llegado tu tiempo lo que yo he determinado para ti ha llegado ya el tiempo para lo que yo te preparé ha llegado tu tiempo yo no sé amado que tan lejos está el tiempo de Dios para usted pero si hay algo que a mí me desespera a mí nunca me han pesado los años pero lo estoy sincero a mí nunca los años me habían pasado tan rápido como me están pasando ahora yo siento como que un año son de seis meses cinco meses ¿en qué meses estamos hermano? ¿cuántos meses falta para acabar con el año? ya faltan tres meses para el 2018 17 gracias, gracias se los quería contarle dos en dos ya faltan tres meses amado hemos hecho lo que Dios quiere hemos ganado las almas suficiente o estamos entretenidos nosotros peleando los unos con los otros estamos invadiendo esta ciudad o la estamos dañando hermano cuando José escuchó esas palabras en aquella selva del alcance del Señor ha llegado tu tiempo Faraón te va a venir a decir unos sueños no dejes que te lo diga este es el sueño que tuvo Faraón y este es el significado ya José estaba listo para entrar a la palacio quiero preguntarle a usted de algo lo que llevan tres meses de convertido lo que llevan ochenta está listo para entrar a la palacio está lista para entrar a la palacio está lista para ver la puerta del cielo abrirse con todo tipo de bendición para ti economía carro casa y puertas abiertas para predicar el evangelio con libertad en lo que nunca ha hecho en tu vida está lista está listo hermano cuáles son tus metas tener un ranchito en tu país con cinco puercos y cuatro gallinas por hora déjame decirte que tus sueños son miserables amado hay cosas más grandes de Dios hay cosas más maravillosas en el Señor si yo le digo a mí que a ustedes que me quita el sueño ustedes se van a arreglar a mí a mí me quita el sueño un monte que estamos intentando comprar un monte que estamos intentando limpiar que lo limpiamos unos cuantos meses cuando lo venimos a ver se pone peor los siguientes meses y a mí me desespera ese monte porque quiero ir con la iglesia para el monte ¿a qué quieren para el monte? para que Dios se revele en el monte para que Dios se manifieste en el monte oiga lo que me desespera a mí a mí no me desespera un buen buffet a mí no me desespera que usted pueda dar un cheque de 20.000 dólares ni tampoco me desespera que usted pueda llegar a algún carro porque si Dios lo va a hacer aunque usted no quiera el Señor va a tocar su alma, su corazón, su humbre hasta le va a tocar todo lo que a qué hora lo tiene que hacer eso a mí no me estorba pero ahora sí me molesta algo que no pueda llevar a usted al monte a ver la gloria de Dios son cosas que parecen sencillas quizá algunos no toman importancia otros ellos con 5.000, 20.000 miembros ay que ya quiero superar la iglesia de la cuchero no hermano las almas que son mías el Señor me grababa a dar eso no me preocupa no me preocupa que mañana entre aquí un grupo de 200 personas 300 o 400 personas todo es un solo cantazo no me preocupa hermano no me preocupa hay hermanos que lo han visto en sueños hay hermanos que han visto que aquí damos cultos y sale un grupo y viene otro y que ellos no pudieron venir al primero y que en el segundo no pueden entrar tampoco no, eso no me preocupa está listo hermano para entrar a la palacia no importa los ataques que el enemigo te ha tirado no importa donde te ha metido no importa los resbalones que tú has tenido reacción en este día si Dios te ha preparado para entrar a la palacia no va a haber cárcel que te resista no va a haber lugar cuando hablo de cárcel no simplemente estoy hablando de un lugar legal o político estoy hablando inclusive de la cárcel que nosotros tenemos adentro las situaciones que están alrededor nuestro gente que lo presionan gente que lo encarcelan en su vida, en su alma inclusive se encargan de ponerle muchas cadenas a nuestra vida si Dios te ha preparado para meterte a palacio no importa que tantas cadenas te pongan José estaba listo y cuando llega frente a Faraón cuando le revela el sueño, los sueños a Faraón y le da los resultados Faraón se quedó con la boca abierta y te dice ¿en dónde podría encontrar un hombre con tanta sabiduría? con tanto conocimiento y que el Espíritu del Dios el Espíritu de los Dios esté con él y ese mismo día él se quitó el anillo y se lo entregó a José la casa que él pensaba que tenía deseo de volver para reponerla ahora Dios lo hacía príncipe a José de esa casa lo ponía frente a toda la ciudad no voy a hacer más nada hermano hermano no voy a hacer más nada